El gobierno no cesa de seguir reprimiendo a los medios independientes, quienes tienen un gran compromiso con la ciudadanía, dice Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios. En esta última fase de esta ola constante de violaciones de la libertad, de los derechos fundamentales, un mayor énfasis en callar siempre al periodismo independiente. Hemos visto que el gobierno no cesa, no descansa en tratar de reprimir a la prensa y hemos visto diferentes acciones desde lo comunitario hasta lo grande. Conocimos el caso, por decir algo, del Canal 21 en Somoto, que según su propietaria resultó, hubo intento con acto de incendio de pegarle fuego por sujetos desconocidos. Es preocupante directamente que 18 meses después no haya paz para que los periodistas y los medios de comunicación puedan ejercer su labor social como es comunicar e informar a la población y que en Nicaragua no se garanticen los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en los tratados, convenios y pactos en los cuales el Estado de Nicaragua es signatario en temas de respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Detalló que 89 periodistas en el exilio buscan la manera de sobrevivir porque no tienen un empleo. Medrano dijo que no hay seguridad para que los comunicadores puedan retornar al país porque las amenazas persisten y el asedio. Sabemos que para nadie no existe ningún exilio atractivo, ¿verdad? Algunos sobreviviendo, unos medio trabajando y otros directamente sin hacer nada, haciendo otras actividades. Pero la mayoría de ellos han buscado otras alternativas comunicacionales para no dejar de ejercer el periodismo, ¿verdad? Y vemos que la situación sigue siendo caótica, ¿verdad? Muchos de ellos siguen recibiendo amenazas a pesar de que están en el exilio, ¿verdad? Y por ello nosotros vemos que no existen las condiciones de seguridad para los periodistas que están en el exilio puedan retornar. Todavía nosotros no vemos cumplimiento a los acuerdos que adquirió el gobierno con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia con fecha del 31 de marzo, que uno de ellos, el punto 10, decía un retorno seguro para los periodistas y los comunicadores que se encuentren en el exilio. Noticias 12, Armando Amaya.